Ella lleva un tiempo solia, pero en las redes no sube no Ah, ah, no me va a guiñar, ah, ah, hoy Quiere fluir, cansa de pensar, ay, enrola y va a quemar Hoy se quiere soltar, no quiere amarrarse, solo quiere Se miró al espejo y vio que está buenota, vio que está buenota Y quiere perrear y coger una nota, yeah Te asota esa nalgota cuando tú quieras Puesta pa' tus bellas peras Y perriártela la noche entera Solo abro en la partera Nos fuimos sin que nadie viera Baby, ¿qué afrenta? Tú quieres con dos Y no sé si va a aguantar Tanto siento que hay Y encima de mi bicho es que te quiere sentar Yo tengo el trato sentimental Uh, el panty mojado La nota en alta no me ha bajado Y sé que estás soltera y todavía no se ha dejado Y que se atreve con Benito y con Rao Tú me gustas pal, me gustas pal Salimos de Trigao, nos fuimos pa' champal Corriendo cana, bebiendo champán Mañana te compro un Taycan Ey, ey, tú te mueves rico como las de Eleven Sabes que está rica y se da guille porque puede Yo estoy puesto, tú te apuestas y quién se atreve Dime quién se atreve Sé que hace fasting Pero cuando come se lo traga no lo mastic Ey, ahora es fuerte en cuarenta horas de sateo Y no lo fuertra, le gusta el malo teo Lo dejo atrás a su ex le va a volteo Ella pide el zorro y el conejo es un perreo Dime si tú quieres dulce Jugao, no perdimos el santulco La disco que apaga en la luz Esas nalgas son pa' que la unte a ti Yo me dejo que abuses Tú me tienes en un bucle Antes de que entre la escupe La puse a brincar y en la cama hicimos La melodía con la calle Tony Dice Baby, dame la señal Si me sigues mirando así Te voy a besar Te voy a besar Si es contigo no lo tengo que pensar No, no Porque tú no eres como otra No, tú eres diferente Viviendo la vida loca Siempre encuentro la corriente No sé lo que a ti te dé la gana Gana Siempre picheame, no sé el perreo llama Llama Ey, ey Quiero que tú me enseñes Que soy mi teacher Una bicha, una picha Lo que es la switch Lo que es que me la quita Ey, ey Baby, yo pa' treinta Soy violenta, soy violenta Hace rato te estás mirando Me di cuenta Ya me di cuenta Ellos sabemos que tú Así que no seas tonto Chico, no le mientas No te viva la película Que ella es la película Y de las que no se renta Sube ese culito y te comentan Una bad bitch Girl de los noventa Esa carita agridulce Es la que me tienta Una bitch y una menta Pa' mamártela Y rompértela Pa' pa' tu cancha Y voy a echártela Si tu amiga quiere Pa' invítela Pa' invítela Que se va a hacer Pero yo no quiero otra No Tú eres diferente Si tú fueras una ala Pues que me lleve la corriente Cosa lo que a ti te dé la gana Gana Siempre picheame, no sé el perreo Llama Llama Tú eres de las que sale Tarde en la noche Pero sin dejarse ver Se dejó y no va a volver Ahora está mejor soltera Sale sin hora de llegada No le dice nada Hace lo que quiera La calle prende en candela Y el tetefandarse Prefiere sola tocarse Parece colombiana Le dicen la false Se no necesita un hombre Pa' ti que buscarse Ella se la vive bailando Tiene toda la disco mirando Porque tú no eres como otra Tú eres diferente Y tendrá la vida a la cara Siempre encuentre la corriente Tosa lo que a ti te dé la gana Gana Siempre picheame, no sé el perreo Llama Llama Yeah, yeah Bad Bunny baby Bad, 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 bad Ey, ey Tony guys Tony guys La melodía con la calle La melodía con la calle Bad Bunny baby Bah, 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 bah Ey, ey La melodía con la calle 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 Every time you come around me I'm just thinking about Your cute face In my head In my head You would have Never left You stole my heart I broke it You couldn't date to love me I fell in your love But now I'm just feeling sorry You were so mean to hurt me But I've taken all of it Now I'm not feeling hurt Cause I don't fuck your feelings In my head In my head I'm just thinking about Your cute face In my head In my head You would have Never left In my head In my head I'm just thinking about Your cute face In my head In my head You would have Never left In my head In my head, I'm just thinking about your cute face In my head, in my head, your word I've never left In my head, in my head, I'm just thinking about your cute face In my head, in my head, your word I've never left In my head, in my head, your word I've never left Do you know, do you know, cause you're dealing with a lot of competition You're gonna have to do a lot of ass kissing You know I got someone with the time to listen Tell me boy, do you know, do you know Do it every night, show me a good dime You can do, I let you Oh, this right here, your days Learning from the best Is what you gotta do Treat me like a tree bee Yeah, you know I do a ride Treat me like a tree bee Oh, I've been eating this all night Treat me like a tree bee Love me like I love you Cause you're dealing with a lot Oh, oh, oh Treat me like a tree bee Exceptional, you know Anything less is unacceptable Don't get me wrong, I'm flexible But only in other ways my legs can go Confessional, I'm skeptical Cause being on my level is difficult You better wake up and put me on a pedestal I bet you know, I know, do you know Do it every night Show me a good dime You can do, I let you Oh, this right here, your days Learning from the best Is what you gotta do Treat me like a tree bee Yeah, you know I do a ride Treat me like a tree bee Oh, I made me feel so nice Treat me like a tree bee Love me like a tree bee Oh, I made me feel so nice Treat me like a tree bee Treat me like a tree bee Love me like a tree bee Yeah, you know I do a ride Yeah, you know I do a ride Treat me like a tree bee Treat me like a tree bee Oh, oh Oh, I made me feel so nice Treat me like a tree bee Love me like a tree bee ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!